Hice mi primer curso de maquillaje hace cuatro años. Nunca me había interesado el maquillaje, nunca he sido una chica que se maquille ni nada por el estilo, pero me llamó la atención como un pasatiempo y a partir de ese momento no dejé de hacer cursos, capacitaciones. Me encantó, me metí en un mundo que nunca pensé que me iba a gustar tanto. Y bueno, empecé a dar automaquillaje en mi casa, en el living, y empecé a tener cada vez más demanda. Así que agarré, trasladé del living al garage, trasladé mi espejo y agregué unos más. Seguía la demanda, entonces empecé a dar el curso de maquillaje profesional. Empecé con dos alumnas y al mes siguiente ya tenía un grupito de cinco. Después se me fue sumando más gente. Cada vez que terminaba un grupo yo lanzaba otro y abría las inscripciones y se me llenaban los cupos rapidísimo. Todo esto se había estando en mi casa, agrandé un poco más, agregué más espejos y ya como que no daba más el espacio. Así que fue el momento donde decidí volverme acá, que acá estamos desde marzo, desde marzo de este año. Y nada, todo el tiempo tenemos muy buena convocatoria, damos cursos de maquillaje profesional, automaquillaje. También se hacen servicios de maquillaje, servicios de pestaña de pelo por pelo, servicios de uñas. Se da cursos de peinado, todo lo que es relacionado a la belleza. Es como que busco dar un lugar donde se pueda ser integral, donde se pueda brindar todo el servicio para esa noche o ese día especial de todas las personas. Claudia, antes, ¿a qué te dedicabas y cómo fuiste conjugando esa otra profesión con lo que haces ahora? Bueno, yo trabajo de administrativa en la municipalidad por la mañana, estudio psicología, terminé cuarto año y es un caos, no hay otra palabra. ¿Cómo lo hago? No sé, voy cubriendo frente, voy tapando hueco, pero nada, me gusta todo lo que hago, así que lo llevo a la par. Ese es el secreto, entonces, que todo lo que haces te gusta y también, me imagino, también es importante el apoyo de la familia. Sí, totalmente, totalmente. Tengo mi pareja que es el que armo todo, o sea, a mí se me ocurre una idea en la ser realidad. O sea, es sumamente importante el apoyo, buscarse personas que tengan la misma ambición tuya, o sea, que te apoyen. Muchas veces cuando te dicen, ay, quiero estudiar maquillaje, ah, pero te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? Y la verdad que no. Yo te diría, alejate a esas personas y búscate personas que te apoyen, que si vos querés ser maquilladora, hacer uñas, digas, oh, qué bueno, te compren el servicio, te ayuden, compartan, porque la verdad que hoy es algo que está muy de moda y todo el mundo es consumidor de estos servicios y cada vez hay más demanda. Hablando de demanda, ¿no? ¿Está más generalizado este gusto o estas ganas de aprender a maquillarse, no? Está como más al alcance, ¿puede ser? Sí, sí, hay, el rango de edad es muy abierto también, hay niñas desde muy chiquitas que quieren. He tenido alumnas de 7, 8 años en automaquillaje y las personas más grandes de 50 años. O sea, no hay una edad determinada, lo importante es que te guste, que te apasione y darle para adelante nada más. Y ya en cuanto a género, hombre, mujer, o sea, no hay. No he tenido la oportunidad de capacitar a un hombre acá, pero está abierto también para, si quieren venir, animarse, hacer el curso, está abierto, porque hay un montón de maquilladores hombres y hacen unos trabajos increíbles.